El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios y a Dios. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezolano y se fue a la región donde se encuentra Tino. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Entonces, cuando aquella mujer, una sida de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió. Deja que coma primero los hijos. No está bien quitar el mal a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer replicó. Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las villajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó. Anda, vete. Por eso que ha dicho el demonio a ti y a él, hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija, recostó en la cama y el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. No te abrías, Señor Jesús. Vamos a centrar los hermanos en las palabras del Evangelio, que dicen que esta señora pagana, que no era de por un rey, cuando se entera que Jesús está por ahí, va, le busca, le encuentra. Y la expresión es, se postró ante Jesús, se postró ante Jesús. Y Jesús acabó haciéndole el milagro de curar a su hija, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué significa el tema de postrarse ante Jesús? Entre otras cosas significa adoración. Recordamos cuando los sabios de oriente llegaron a mantenir a Jesús, que tenía como dos añitos más o menos, guiados por la estrella. Y dice el Evangelio, llegaron, se postraron y le ofrecieron regalos. Postrarse, un significado es adoración. También significa reconocer que tú eres mi creador, yo soy tu criatura. Yo soy menor que tú, te rindo, te debo obediencia, te debo adoración, te debo culto. Postrarse ante Jesús también significa orar, hijos, orar, entre otras cosas, bien. Es importante, hermanos, que multipliquemos el tema de la adoración a Dios, de reconocer, como decimos, quién es quién, ¿de acuerdo? Somos criaturas, somos criaturas. Entonces, por más que ese hermano quiera ganar la vida, y por cierto, va con todo eso, ¿verdad? Pero se quiere vivir eternamente, ya inventando no sé cuántas cosas, ¿verdad? Para prolongar su vida en esta vida. Aquí en la tierra, algo así como, de modo eterno, imposible, 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 ¿verdad? Si me escuchan, el consejo es, déjenme eso, es párrenle eso, es perder tiempo, ¿verdad? Eso no se puede. Efermero no se perdió a Dios. Y eso no lo digo de memoria, tenemos la experiencia, ¿de acuerdo? Morimos, morimos. Es verdad que nos rebasamos 100 años, pero más años, 200, 300, 500, 1000 años, ¿en qué momento? No, no, somos criaturas, un día vamos a morir, y por cierto, muy pronto, porque los días se pasan rápido, ¿verdad? Y es importante que reconozcamos quién es quién. El que es eterno se llama Dios. Dios, no tiene ni principio ni tiene el fin, pero nosotros sí, nosotros estamos fiel en esta vida. Es verdad que nuestro alma es inmortal, y es infinita, ¿verdad? El alma no va a morir, pero parece que no nos morimos. Ok. El tema de la oración, hijos, multiplicar la oración, postrarnos ante Dios. Estamos en el día jueves, este, y los jueves de la iglesia tienen la costumbre ya de muchos siglos atrás, de rendir, ¿verdad? O mejor desde el principio, ¿verdad? Cuando Jesús celebra la primera vista, el día jueves santo, la iglesia tiene la costumbre de recordar la costumbre, de recordar la costumbre, de recordar el tema del sacrificio de Cristo celebrado sacramentalmente en la Santa Misa. Jesús llega al altar acá a la Misa. Y qué bueno sería que, además de los domingos, todos los días, si podemos, acudiéramos a la Santa Misa, a postrarnos ante Jesús. Tenemos a Santísimo en muchas iglesias de celebrar el nombre de San Jesús, presentes sacramentalmente. Jesús, decimos verdad, presente realmente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Jesús tendrá estar visto presente realmente como está en el cielo, como está en el cielo. La única diferencia es que aquí está oculto, bajo las espécies, aquí está oculto, bajo las espécies de metales. Pero es el mismo Cristo, ¿de acuerdo? Cuando el sacerdote en la consagración dice, esto es mi cuerpo, eso es real, el paz se convierte en su cuerpo. Está presente Jesús en el Sagrario. Señor, no dejemos de acudir a postrarnos ante Jesús, como esta mujer, ¿de acuerdo? Postrarnos, aburrirlos cada vez que despertamos y antes de cualquier cosa, ¿por qué no, verdad? Un momento de rodillas ahí en la camita. Señor, gracias, Señor, nos te ofrezco unida, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad en este día. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga y como tú quieres que lo haga. Qué interesante todo esto, hijos. Atención, cuando nos mostramos ante Dios, cuando oramos a Dios, no perdemos, hijos, no perdemos, salimos ganando. El ser humano, el ser humano se siente satisfecho con una satisfacción auténtica, ¿de acuerdo? No, porque nuestra identidad es esa, estamos hechos para adorar, para amabar, para glorificar. Los ángeles en el cielo, los ángeles en el cielo, los ángeles en el cielo, que son criaturas de Dios también. Dios ha creado también ángeles, además de seres humanos, es lo que hacen. Sirven a Dios, sirven a Dios, adoran a Dios, glorifican a Dios, y en eso son felices. Concluido con esto, concluido con esto, lo feo del asunto es lo siguiente. Cuando por alguna cosa el ser humano no quiere postrarse ante Dios, se anda postrando ante cosas, o personas, o a quien mismo, ¿verdad? Los hechos son sabios, el que no conoce a Dios, a cualquier cosa se le postra, ¿de acuerdo? Y eso también va que vuela en el mundo. Hay personas que no quieren postrarse ante Dios, pero sí se han postrado ante las cosas, postrándose ante las cosas, y todo el día trabajando, y en la noche pensando de que sigue mañana, y se entienda, pensando cómo acumular cosas, postrarnos ante las cosas, y nos morimos, y nos llevan, nos llevan solitos. O sea, a cualquier cosita nos ponen, a cualquier cosita, todo lo más se quebra. Cuando el ser humano no se postra ante las cosas, con frecuencia se anda postrando ante las personas, ante las personas. ¿En qué dicen las canciones aquí en nuestro país, porque estamos en México, para los que nos escuchan en YouTube? Este, todo igual, eso nos está en todo el mundo. Normalmente aquí es de las letras de las canciones. Gran parte de los temas, amores humanos, ¿verdad? El tema de los amores humanos. Entonces, el ser humano está postrándose ante los amores humanos, y ya está la mona de que el señor, el señor, el muchacho, si son tres o cuatro o cinco, etc., lo es mejor, ¿no? Y la muchacha y la señora van por ese tipo también, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar tú con una mujer toda la vida? ¿Con un hombre toda la vida? ¿Comerte la misma sopa? ¿Toda la vida? No, ¿qué te pasa? Maríale. Estamos en el siglo XXI. Entonces, entre más amores uno nos haya, mejor. Para mucha gente. No se posen ante Dios, pero sí postrados ante las personas. Buscando con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. ¿Verdad? Este, en fin. Lo último. Hay personas que no se posen ante las cosas, ni ante las personas. Pero las hay que se posen ante ellos mismos. Personas pagadas de sí mismos. Que finalmente se le llama soberbia. Amantes de la propia voluntad. Amantes de sus nuevos criterios. Y a ver quién les gana, ¿eh? A ver quién les gana. Ni siquiera Dios, ¿eh? Oye, mírate, José. No, no, no. A mí no me digas nada. No solamente a los adolescentes. Y eso ya es típico. Y es bajo, ¿verdad? No, no. Personas de cañetas. No hay quien les dé un consejo. Ni los papás, ni los abuelitos, ni el cura, perdón. Ni el santo padre. Aquí yo soy la regla. La norma para mí mismo. ¿De acuerdo? Postrándose ante la propia voluntad. El que no se pose ante Dios, Antártico, se me postrán. Y al final, me equivoqué. Me refiero en el juicio particular. ¿Cómo no se muere? Me equivoqué. Tendría que haber adorado a Dios, Pero, ándale a otras cosas. Me postrán que se dan a otras cosas, ¿de acuerdo? Esta mujer del Evangelio, Se postra para pedirle a Jesús a irme. Y Jesús acaba ayudándola. Pero, si escuchamos el Evangelio, O lo vamos a escuchar, ¿verdad? Nos damos cuenta de que esta mujer persevera. Jesús no le considera mirar a la primera. Jesús se resiste. Oye, Señor, mi hija, ayúdame. Y Jesús contesta. No está bien quitarle pan a los hijos Para echárselo a los perritos. Jesús está resistiendo, ¿de acuerdo? Pero decimos, no por mala onda. Jesús quiere que persevere. Y quiere darnos una señalza. El tema de la adoración. El tema del culto a Dios, el tema de postrar, El tema de orar, no es una sola vez. Hay que estar perseverando. Perseverando. Todos los días, ¿de acuerdo? Bien. Gracias, pues, por su paciencia, por su tiempo. Un saludo a las personas que nos siguen en el canal. Y les agradecemos que pasen los videos para que Tanta gente, ¿verdad? Les ayudemos, si es que les sirve, ¿verdad? Con nuestras reflexiones. Bien. Se ponen en pie. Gracias. 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 Gracias.